Yo te miro y miro Mi rabia te toca cuando grito sin usar la boca Y mi furia se come a la gente porque muerde aunque no tenga dientes El dolor no me causa problemas, hoy los dolores recitan poemas El mundo me los como sin plato, el miedo a mi me limpia los zapatos El fuego lo derretí, hoy las pesadillas no duermen porque piensan en mi Hoy puedo ver lo que el otro no vio y los pongo a rezar aunque no crean en Dios Hoy las lágrimas lloran antes de morir y a los libros de historia los pongo a escribir Que le siemblen las piernas al planeta tierra, hoy yo vine a ganar y estoy hecho de guerra Y estoy hecho de guerra Que le siemblen las piernas al planeta tierra, hoy yo vine a ganar y a los libros de historia los pongo a rezar Soy el boquete que dejó la bomba que cayó lo que fecundó la madre que me parió desde que nací Soy parte de este menú porque yo llegué al óvulo antes que tú Soy la selva que corre descalza en el medio del mar sobrevivo sin balsa Soy el caudal que mueve la corriente, los batallones que chocan de frente Ni rivales que vengan de a dos hoy, ni siquiera los truenos me alzan la voz Soy tu derrota, tus dos piernas rotas, el clavo en el pie que traspasó la bota Soy la estrategia de cualquier combate, hoy se gana, aún se pierde, no existe el empate Soy las penas de tus alegrías, la guerra de noche y la guerra de día Guerra de noche y la guerra de día La guerra la mato sin darle un balazo a la guerra Le dan miedo los abrazos La guerra con camuflaje se viste Así nadie ve cuando se pone triste La guerra pierde todas sus luchas Cuando los enemigos se escuchan La guerra es más débil que fuerte No aguanta la vida por eso se esconde en la muerte No aguanta la vida por eso se esconde las semängtes La guerra es más Python La guerra es más destroyFA Sigo cruzando ríos, andando selvas Amando el sol, cada día sigo sacando espinas De lo profundo del corazón En la noche sigo enseñando sueños Para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando es que da tu nombre la arena blanca con fondo azul Cuando mires cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú, una tarde subo a una alta loma Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro, a ser la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Ya encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Pienso que cada instante he sobrevivido al caminar Y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber Son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel Así te protejo, aquí sigues dentro Yo te llevo dentro, esa es la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de calla No habrá manera ni rayo de luna Que tú te vayas, que tú te vayas Yo te llevo dentro, esa es la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de calla No habrá manera ni rayo de luna Que tú te vayas, que tú te vayas Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Me encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas No habrá manera, mi rayo de luna